De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son palos muertos y de muerto no tengo nada Cuando yo saldré de esta prisión Que me tortura, me tortura mía mami Que el corazón, si sigo aquí, enloqueceré A las tumbas son crucifixión Monotonía, monotonía, todo el dolor Si sigo aquí, enloqueceré Suelta Dale pa' abajo De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará Las tumbas son palos muertos y de muerto no tengo nada Cuando yo saldré, mira yo saldré de esta prisión Que me tortura, me tortura mami Que el corazón, si sigo aquí, enloqueceré Ya que mira, pero ya Las tumbas son crucifixión Monotonía, monotonía, mira No sé cuándo pasará No sé cuándo pasará Suelta De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasarán Las tumbas son palos muertos y de muerto no tengo nada Jale pa'lante, presumilde Recoge Ya te dije que te vas María Títer Parece que estamos bien acostumbrados Jale pa' la calle Te venían bien mangado Suelta